Una declaración de guerra contra el crimen urbano, ese que afecta al ciudadano de a pie, ese es lo que ha hecho la nueva comandante de la Policía de Bogotá, la general Sandra Patricia Hernández Garzón. La oficial también ha dicho que se va a dar la pela, como se dice popularmente, para bajar los índices de feminicidio en Bogotá. Bueno, un saludo especial para todos los medios de comunicación, la ciudadanía en general. Pues me siento muy grata y honrada, no dejo de insistir en que nosotros nos hemos preparado, igual que los hombres, para servir y para hacer de manera profesional nuestro trabajo. Para mí es un honor recibir la Metropolitana de Bogotá, siendo oriunda de Bogotá, habiéndome desempeñado ya en la parte operacional como comandante de unidades operativas, como la Metropolitana de Manizales en el año 2019 y este año como comandante de Región Cafetera. Entonces, creemos que tenemos la preparación, las condiciones y la actitud para asumir este importante reto. Bueno, tal vez el reto más difícil de su carrera hasta este momento. Creería que es el más difícil, pero también ha sido un sueño que en algún momento de mi vida tuve. Cuando fui mayor de la policía, trabajé cinco años en la Metropolitana de Bogotá. Quiere decir que tuve una buena escuela. Hoy se convierte en un reto importante, más cuando el país lo necesita. General, usted conoce muy bien la ciudad, desde acá, ¿hacia dónde hay que enfocar los esfuerzos de la Policía Metropolitana de Bogotá? Bueno, el esfuerzo hay que enfocarlo según ese clamor del ciudadano y de la seguridad urbana. Es esas manifestaciones que resienten más al ciudadano. El hurto callejero, seguramente el atraco a mano alzada, llámense arma blanca, arma de fuego. Pero la gente quiere un policía cercano, un policía amigo, un policía que atienda sus necesidades. Seguramente lo podremos lograr y hacer una muy buena gestión si tenemos el apoyo importante de la comunidad. ¿Habrá algún enfoque pronto hacia la mujer? ¿Usted es mujer? ¿Hay feminicidios en Bogotá? ¿De pronto tiene ya alguna estrategia clara en ese aspecto, General? Claro que sí. Hay que construir sobre lo construido. Yo creo que el general Triana, quien me hace entrega de esta unidad, ha dado unos importantes resultados. Y ya como mujer, pues tengo esa responsabilidad en ayudar a reducir este delito especialmente que afecta a las mujeres, como el feminicidio. Sabemos que para el Día de las Madres, lamentablemente, pese a que se presentó una reducción importante de los homicidios, pues se presentó el caso del feminicidio en unicentro. Quiere decir que vamos a fortalecer estas estrategias que ya ha venido desarrollando la Metropolitana de Bogotá y pues lo haremos en conjunto con nuestros hombres y mujeres que ya han venido preparándose para atender estas necesidades importantes. General, ¿qué le dice usted a los bogotanos que hoy se sienten con miedo de salir a la calle? ¿Cuál es el mensaje de la nueva comandante de la Policía de Bogotá? Que se sientan seguros porque tienen una policía profesional, una policía preparada, una policía que se debe a sus ciudadanos, una comandante oriunda de esta ciudad, que se resiente ese dolor de cada uno de los ciudadanos y que va a trabajar por ellos. Que no haré mi gestión sola, sino la haré rodeada de esos ciudadanos que quieren, vuelvo y repito, un policía cercano, pero también una articulación importante, no solamente con los ciudadanos, sino también con nuestras entidades político-administrativas, con nuestra alcaldesa Claudia López, a quien en próximas oportunidades, cuando ya recibamos de manera oficial, pues haremos este acercamiento para trabajar muy de la mano y pues es el interés de trabajar con todas las entidades que así requieran esta policía que ha venido preparándose cada vez más para asumir estos nuevos retos. General, ¿ya le contó la noticia a su familia? Pues mi familia se enteró por redes, mis hijos fueron los primeros que me escribieron, pero me dan esa voz de aliento, conocen que tienen detrás de este uniforme no solo una general, sino también tienen una mamá, una esposa, una ciudadana más. Nos hemos preparado por más de 32 años para asumir este reto, no pensé que fuera la metropolitana de Bogotá, pero la recibo con gran orgullo y con una gran responsabilidad social, porque sé que Bogotá lo necesita y estaba en mora de tener por primera vez una mujer comandante general. Hay que señalar que el nombramiento de la general Hernández Garzón al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá fue calificada por el propio director de la institución, el general William René Salamanca, como un hecho histórico. También expertos señalan que tiene que afrontar bastantes retos, como por ejemplo mejorar las cifras de inseguridad y de homicidios que hoy afectan a los bogotanos.